Yo Francis, el checkbook Cintura, está bien la cadera Al cien, que este ritmo se va bien lento Báilalo con la punta del pie Cintura, está bien la cadera Al cien, que este ritmo se va bien lento Báilalo con la punta del pie Chibitoe, Chibitoe, Chibitoe Todo el mundo bailando, la pista llena Francis suelta el ritmo, mira como suena Desde la China hasta Inglaterra Volando en el aire con los pies en la tierra Con la punta del pie, ese es el Chibitoe Me gusta la forma en la que lo bailo Esa chica lo menea y lo hace slow Drop, 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 drop it low Yo Francis, sube el volumen Chevo, metiendo mano Cintura, está bien la cadera Al cien, que este ritmo se va bien lento Báilalo con la punta del pie Cintura, está bien la cadera Al cien, que este ritmo se va bien lento Báilalo con la punta del pie Chibitoe, Chibitoe, Chibitoe Chibitoe, Chibitoe Chibitoe, Chibitoe Y seguimos dándole vuelta al mundo Música de otro planeta Yo Francis, now you know El Checo, Smash 11, la casa Zumba Ajuaa